Las 10 telenovelas mexicanas más populares de todos los tiempos. A continuación, te presentamos el top 10 de las telenovelas más populares de todos los tiempos, que lograron los niveles más altos de rating. Rosa Salvaje Su historia está basada en la indomable y la gata. Cuenta la historia de Rosa, una muchacha ingenua de clase humilde que conoce a Ricardo, un joven rico quien se casa con ella solo por rebelarse contra su familia. Con el tiempo, él cae en su propia trampa al enamorarse de Rosa. Esta telenovela le permitió a Televisa llegar por primera vez a Alemania, uno de los más de 100 países donde se transmitió. Rubí La telenovela fue producida por José Alberto Castro y está basada en la historieta homónima de Yolanda Vargas Dulce. Fue protagonizada por Bárbara Mori junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulí y Jaqueline Bracamontes. De todas las versiones que existen de Rubí, esta ha sido la más exitosa. María Mercedes La primera telenovela de la trilogía de las Marías que protagonizó Thalía, quien saltó a la fama a nivel mundial gracias al éxito de esta historia. Marimar Es una telenovela protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo. Fue emitida en países como Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos y hasta Rumania. Marimar era una chica muy pobre que robaba en ocasiones para poder darle de comer a sus abuelos. María la del barrio Se basó en Los ricos también lloran de 1979. Fue protagonizada por Thalía y quedó inmortalizada como una de las tramas mexicanas más populares. Amor Real Fue producida por Carla Estrada y protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga. Una telenovela ambientada en el México postindependiente que requirió una gran producción. Fue un éxito internacional y en Estados Unidos incluso superó en audiencia las principales cadenas de televisión a pesar de no tener subtítulos en inglés. Dos años después de su estreno, se lanzó en versión DVD y se convirtió en la primera telenovela en ser publicada con subtítulos en inglés, lo que le permitió llegar a más espectadores. Mirada de mujer La historia principal giraba en torno a María Inés, una mujer de 50 años interpretada por Angélica Aragón. La telenovela transmitida por TV Azteca se convirtió en una de las favoritas de los televidentes mexicanos. Rebelde Fue producida por Pedro Damián basada en la producción argentina Rebelde Way. La telenovela protagonizada por Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Cristian Chávez fue un fenómeno televisivo y musical que enloqueció a sus fans, quienes aún esperan ansiosos un reencuentro en los escenarios. La usurpadora Esta es una versión de la telenovela venezolana del mismo nombre transmitida en 1972. Aborda la historia de unas gemelas que fueron separadas al nacer, pero tras conocerse siendo adultas, intercambian identidades. Esta producción le dio a su protagonista Gabriela Spanik fama internacional, además de convertirse en una de las novelas con más retransmisiones en todo el mundo. Tuvo tal éxito que fue doblada a más de 25 idiomas. Cuna de Lobos Esta telenovela permitió a María Rubio consagrarse con el personaje de Catalina Krill. Tuvo tanto éxito que Televisa alcanzó números de rating nunca antes vistos el día de su final en 1987. ¡Gracias!